muy buenas aquí 10gamer955 estamos aquí con un nuevo gameplay de minecraft y no un gameplay solamente de minecraft sino que obviamente un gameplay de minecraft pues voy a hacer un vídeo tratando de encontrar diamantes porque porque la gente en youtube está toda aquí yo no entiendo no necesito esto por defecto estructura y para crear el nuevo mundo y vamos a comprobar si es verdad que yo encuentro diamantes porque es que es verdad yo yo cuento diamante es súper fácil y la gente se pregunta a mis amigos preguntan cómo tú consigues diamante está usando hacks este y yo es que yo tengo experiencia con el minecraft yo era uno de los niños más ratas del momento aquel y por eso yo estoy acostumbrado con minecraft y esas cosas bueno a ver si tengo mi skin aquí reparado todo no he probado en minecraft a tiempo si tengo mi skin vamos a ver si lo tengo bueno estamos en la versión 1.12 bueno lo primero que tenemos que hacer para encontrar diamantes obviamente pica el madera como baja a picar sin madera pero solo aquí es que voy a hacer unos truquitos para ver si lo encuentro que son muy útiles en esta versión ok ya que tenemos mucho voy a conseguir esto vamos a convertir la madera en más madera obviamente y voy a buscar otra madera para duplicarla aquí les voy a enseñar el truquito que me enseñó todo y vamos a ver picamos la madera bien yo tengo madera para duplicar ahora lo que puedo hacer es dar mucho clic al al mouse de usar el mouse de la laptop porque se me hace más fácil así que bueno vamos a duplicar esto que se supone que esto esté aquí hay que pasar la mano al primero muy bien hay que mirar para abajo obviamente hay que ir al frente del truquito igual aquí encima ahora le damos aquí vamos a botar esto y le damos mucho clic al crafting table todos los que tú puedas no se puede ponlo otra vez no puedo ok salió mal los mitos salió mal voy a hacerlo muy rápido ok estoy fallando ahí lo ven lo ven eso no es ningún truco ningún photoshop ni nada esto es que se duplicó la madera y punto se duplicó completamente vamos a hacer ver mira toda la madera que tengo vamos a duplicar más madera para conseguir nuestro ahora me está haciendo la primera se ve sencillo pero hay que dar mucho clic sin ninguna pausa o sea jatato puedo hacer este truco todas las veces que quiera vamos a ver es que me corto ven lo ven lo ven ahí tengo 65 madera pero si lo que pasa que se come madera se la come obviamente vamos a tengo ok yo creo que ya tengo suficiente madera para para explorar una mina completa ahora tenemos que buscar comida pero aunque no es necesario la dificultad la normal ok vamos a activar esto sería esto y vamos a acabar para abajo que es la única manera que me queda porque es que esta es la peor semilla para encontrar cuevas y diamantes y esmeraldas vamos a uuuh me tocó el flint que bueno vamos a ver uuuh ya encontré perfecto viste se los dije era mejor es era mejor cabal para abajo que encontrar una cueva porque es que es muy obvio no ibas a encontrar nada y y más que tengo demasiada madera o sea cabal para abajo es mejor así que vamos allá uuuh pensaba que era lava pero azul lol lava azul ok vamos a vamos a romper esto bueno con un hierro nada más podemos crastear cosas buenas ves como pueden ver a ver si sale el escudo verlo vieron pues podemos hacer el escudo protegernos y todo lo demás ok vamos a poner esto aquí vamos a conseguir nuestro escudo y pasaremos el minecraft con un diamante o quizás más voy a ponerme esto aquí en la otra mano y ya estamos en una aventura completamente de pinpollos ya tenemos red de hierro que creo que es suficiente eh simplemente nos queda esto y es cuestión de reciclar madera eh si yo se que es muy malo picar ah no bueno picar cosas con una pala si con una pala es horrible pero bueno a ver ya tenemos todo ahora uuuh hay que irnos por acá ok ok ahora preparados listos ya uuuh nueva logro ya no se por el lugar la lava tiene que estar cerca pero no tan cerca de tan lejos no se explicarme pero bueno ya encontré diamante si te lo dije ya aquí esta el diamante y no tengo ni idea como lo encontré pero bueno encontré diamante una hora por el logro obtenido wow y son bastantes me siento orgulloso del diamante anyways encontramos diamante en misión cumplida pero esto no se acaba aquí esto no se acaba aquí 6 diamantes encontré pero lo que aquí me encontré el diamante es que es muy óptimo es que yo no entiendo porque hay niños que se quejan de que no encuentran diamante y también hay gente que se quejan de diamante que no encuentran y es difícil de encontrar diamantes pero esto es como que da demasiado sencillo y como los spawners de moda mezcla pero pero wow wow amigo que encontré aquí un creeper explota por favor me ataca desde allá que explotaras gracias por explotar bueno aquí aumenta la posibilidad de encontrar diamantes y esmeralda que eso es está muy chido oscar esmeraldas como un día normal uuuh la pila azul también un poco fácil encontrar la pila azul ya no es difícil pero se importan mayormente las claves cerca del agua y cerca del agua que triste que se esté cagando el pico uuuuy que asusto ¿se puede explotar? no hace mucha falta afuera oh y no lo que me tiene malo son las brujas las brujas son una amenaza para la humanidad las brujas ¿dónde está la bruja? te escucho cerca pero no veo por favor que no aparezca por atrás por aquí yo he ido ¿verdad? por aquí yo he ido ¿verdad? bueno parece que si yo he ido por aquí vamos a buscar la bruja me da mucha curiosidad encontrar la bruja vamos a tratar de irnos por aquí con cuidado lápiz lazuli perfecto eso es una buena señal de diamantes ok vamos a aplicar esto hasta ahora mismo tenemos en la capa 13 una capa más abajo y la encontramos vamos a conseguir más diamantes por lo menos más recuerden que está la visión 1.12 aquí esta visión complicaron las cosas al parecer lo más triste que me está pasando es que se me está rompiendo el pico ok no quiero morir aquí no te quemes perfecto anti quemaduras que susto chaval mátalo 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 pam perfecto yo creo que son de gran ayuda al parecer no hemos encontrado diamantes aquí hay unas zombies al lado bueno vamos a seguir buscando diamantes porque no nos podemos rendir mira qué casualidad más la pila azul bueno porque veo la luz del día no sonar la luz del día no sonar la luz del día me lo hice bueno yo estoy seguro que he visto diamantes hay la pila azul ahí estamos a un acabado en alto uy esto es en serio he dado una vuelta completa pero bueno se los dije iba a encontrar más diamantes está confirmado más diamantes y lugar más inesperado del universo es que son tontos los zombies vengan ven pero yo paso por aquí en serio paso por aquí y no he visto los diamantes es para que el pico dure perfecto diamantes hermosos lindos jugatosos uy 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 perfecto no hay más qué triste encontramos más diamantes pero sí ese era el pico diamante que había hemos encontrado nueve diamantes en cuanto casi 30 minutos no 30 minutos y era por y 30 minutos porque me estaban pidiendo que si era tacos pues el nivel lo vamos a dar hasta aquí vamos a ver vamos ahí no es para allá ah no lo dejamos aquí este vamos a esto ok vamos a ir bueno pues vamos a dejarlo hasta aquí este espero que les haya gustado el video este todo esto verdad como va a encontrar diamantes en minecraft es súper sencillo no es cuestión de estudiar tanto el minecraft y jugar la cuestión es de jugar y tener mucha experiencia y bueno pues a saber ya saben que yo era el mayor realidad de aquel tiempo pues sí espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima en gamers adventure chaito cojantemente para ustedes ya lo necesito adiós bye chau 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 chau